William Alejandro Chinchilla Morales fue el oficial de la Fuerza Pública que perdió la vida este domingo tras un accidente de tránsito que se produjo a unos 500 metros del hospital de Ciudad Neili, en el sentido Neili Paso Canoas. Por razones que se investigan, dos vehículos colisionaron de frente, dejando como resultado el fallecimiento en el lugar de Chinchilla Morales, quien estaba destacado desde marzo de 2017 en la Delegación de la Fuerza Pública en Pavas. Según la información del Ministerio de Seguridad Pública, el agente había salido libre el día sábado y se encontraba a bordo de un vehículo particular al momento de sufrir un accidente de tránsito, cerca de la una de la tarde de este domingo. Las causas de este percance quedaron bajo investigación de las autoridades correspondientes. En menos de una semana, dos situaciones trágicas le costaron la vida a funcionarios de seguridad pública en la región sur. Primero, el fallecimiento de un oficial de la Policía de Fronteras el 25 de diciembre anterior, tras ser arrastrado por la corriente de un río. Y ahora, el accidente en Ciudad Neili, que cobró la vida de William Alejandro Chinchilla Morales. ¡Gracias!